Puedes que no te lo diga, tanto como debería Pero no sabes mi vida, como te extraño los días que no estás conmigo Porque tú eres en mi vida, satisfacción infinita Es tu cariño mi fuerza, y tu mirada la luz que tanto necesito Tal vez parezca un imposible, pero extrañarte en realidad Es agonía, pero desde hoy, mi amor Yo le declaro la guerra al tiempo, desde hoy Yo soy el enemigo número uno de los días sin ti Iré los ratos sin tu amor, desde hoy Ande pues, no se lo pierda definitivamente, tributo a duelo Usted ya sabe dónde y cheque la página en el Facebook Por lo pronto vamos a un corte y estás, no te muevas, muchísimas gracias muchachos No te muevas, estás en Mejor de Noche